Ahora vamos a ver las opciones que nos ofrecen el Elastic Audio y también la opción de Elastic Pitch. Vamos a escuchar este pasaje de audio aquí. Voy a seleccionarlo con la mano. Con la opción de Loop activado podéis ver que se crea automáticamente esta área de bucle. Vale, y ahora vamos a activar aquí la opción de Elastic Audio. Vamos a activarlo Poliphonic. Por el simple motivo, porque para que funcionase la opción de Elastic Pitch tenemos que estar en una de estas opciones. En la opción de Monophonic simplemente no funciona. Entonces la voy a dejar en Poliphonic, ¿vale? Y aquí en Region podéis ver Elastic Properties. Y se abre esta ventanita. Aquí podemos ver Input Gain, Pitch Shift. Y también tenemos la longitud de nuestro pasaje. Podemos como acortarlo. Podéis ver como lo estoy haciendo como la mitad del tiempo. Aquí me lo enseña. Lo voy a devolver a su posición original. Podéis ver 120 bits por minute. Podemos cambiar como la cuantización. Aquí tenemos también 4x4. Podemos cambiarlo. Luego tenemos el Input Gain, que lo voy a dejar en 0. Y luego tenemos Pitch Shift. Vamos a ver. Simplemente voy a cambiarlo. Y podéis ver como cambia su sonido. Bueno, eso ya es demasiado. Vamos a hacerlo un poquito más agudo. Vamos a cambiarlo un poco más. Voy a insertar 3 directamente. Y aquí podemos ajustarlo en una manera un poco más precisa. Y sin céntimos. Esta es la manera de utilizar el Elastic Properties, que se refiere a Elastic Pitch. Puedes ver como podemos manipular en una manera muy fácil todos estos pasajes. Y cambiando un poco el Pitch de todos ellos. Vamos a cerrarlo y vamos a ver las otras opciones que tenemos aquí. Tenemos, haciendo clic aquí, se abre como el plugin de Elastic Audio. Por ejemplo, podéis ver que desde aquí podría seleccionar también el algoritmo de proceso. También podría hacerlo desde aquí, de esta ventana. En Polyphonic vamos a ver lo que podríamos hacer cuando está activado. Luego, digamos que me gustaría insertar como un cambio de tiempo. Por ejemplo, de 145. Y podéis ver como cambia la longitud de mi pasaje. Vale, podéis ver. Luego, vamos a insertar algo diferente. Lo mismo es válido. Puedo hacerlo un poco más lento. Es así de fácil de manipular todos estos pasajes de audio activando la opción de Elastic Audio. Y luego, dependiendo del pasaje que trabajamos, podemos elegir como un diferente algoritmo. Luego, vamos a ver Varyspeed. Esta opción me permite cambiar no solo el tiempo, también me permite cambiar el pitch de este pasaje. Vamos a insertar, por ejemplo, de 70. Y podéis ver como va a cambiar también el pitch de este pasaje de guitarra. No ha cambiado solo el tiempo. Vamos a cambiar de nuevo de tiempo. Por ejemplo, de 170. Vale, vamos a ver como suena esto en mi otro bucle. Por ejemplo, vamos a escuchar solo este bucle. Vamos a activar antes de todo de nuevo Varyspeed. Y vamos a escuchar lo que tenemos aquí. Vamos a cambiar de tiempo. Vale, podéis ver que solo se ha movido esta parte. ¿Por qué? Esto se debe porque, como ya explicaba, tendría también que cambiar aquí en TICS. Y ahora podéis ver como va a cambiar también esto. Vale. Podéis ver estos cambios de pitch que se están produciendo. Esto es porque tengo Varyspeed cambiando en el mismo tiempo el pitch y el tiempo de mi pasaje de audio. Luego, pero también podemos ver un poquito con más detalle. Digamos, por qué cambian. Vamos a seleccionar y aquí ajustar. Lo voy a hacer así. Vale. Creo que está bien así. Y le voy a dar aquí Save Zoom Preset para guardar este ajuste de zoom en mi configuración de memoria 5. Y ahora vamos a ver cómo se pueden hacer manualmente también estos cambios. Aquí en Waveform voy a darle a análisis. Y podéis ver que puedo ver, digamos, como todos estos transitorios que se están creando cuando estoy utilizando esta opción de Elastic Audio. Aquí lo voy a cambiar a Rhythmic. Vale. Podéis ver cómo ha cambiado. Luego, podéis ver que yo podría mover estos como marcadores de transitorios. Podéis ver que si no están bien ajustados, yo podría colocarlos manualmente en el sitio adecuado. Aparte de esto, haciendo doble clic, podéis ver que acabo de crear un transitorio más. Doble clic y podría eliminarlo. También tenemos aquí la opción de Warp. Podéis ver que estoy como puedo crear y mover. Podéis ver cómo puedo cambiar la longitud de este pasaje moviendo uno de estos marcadores. Vamos a devolverlo. Y vamos a ver cómo podemos hacer para que podamos mover solo una determinada área, digamos, de este pasaje. Esta opción es casi igual con la opción que tenemos en Ableton Live. Simplemente doble clic. Estamos creando como un marcador Warp. Aquí doble clic. Y también he creado un marcador Warp. Vamos a hacerlo más pequeño. O simplemente vamos a eliminar este pasaje para que sea más visible este marcador. Podéis ver estos marcadores que estoy creando. Y luego, dentro de esta área, entre estos dos marcadores Warp, ya podría manipular el audio. Podéis ver que lo estoy manipulando exactamente dentro de esta área. Doble clic y podría eliminar estos marcadores Warp que acabo de crear. Digamos que me gustaría ajustar exactamente aquí este trocito de audio. Entonces, lo que tendría que hacer es crear un marcador Warp haciendo clic. Simplemente ajustar. Como este trocito de audio, también podría activar la opción de Grid. De esta manera, tendría la oportunidad de moverlos exactamente con el valor de cuantización que tengo asignado. Luego, podéis ver que ahora también están visibles estos marcadores de cuantización y podría ajustarlo respectivamente a ellos. Podéis ver. Digamos aquí, voy a crear un marcador Warp y esta parte podría ajustarla también. Si tengo algún problema. Algo también importante que tenemos que saber. Aquí, haciendo clic, podemos ver que todo este proceso Pro Tools lo hace en tiempo real. Podéis ver Real Time Processing. Podemos seleccionar la otra opción. Si tenemos muchas pistas, con la opción de Elastic Audio activada. Por el simple motivo, porque esto puede crear una demanda muy grande de los recursos de nuestro ordenador. Entonces, podemos seleccionar Rendered Processing. Digamos que él está creando como un pasaje temporal. Y no está ejecutando tanto de nuestro procesador. Entonces, luego también podríamos cambiarlo de nuevo en Real Time Processing. Aparte de esto, podéis ver que aquí en Setup, Preferences, Processing, tenemos esta opción de Elastic Audio. Desde aquí podemos configurar el algoritmo por defecto que se va a abrir. Polifónico, Ritmico, Monofónico, Varias Pits. Luego tenemos la ganancia. Y luego podemos activar esta opción. Enable Elastic Audio o New Track. Digamos que, con esta opción seleccionada, vamos a ver lo que pasa cuando creamos una nueva pista de audio, por ejemplo. New, Audio, Create. Y podéis ver que ahora automáticamente ya tenemos la opción de Elastic Audio activada. Esto se debe porque lo hemos configurado así. Cada vez que creamos una nueva pista, la opción de Elastic Audio va a ser activada. Yo creo que no es necesario, ya que si creamos cada vez un nuevo track o una nueva pista con esta opción activada, esto puede ser como una demanda innecesaria de nuestro procesador del ordenador.